Los hijos se batieron porque tenemos premios también para ustedes. Hay cuatro, cuatro finalistas, señoras y señores. Uno de ellos se tiene que ir y se va a ir porque ustedes lo decidan. ¿Sale? Así es que con aplausos, con bulla, apoyen a su favorita. ¡Vamos a darle música más! ¡Adelante! ¡Ya tiene ganas que quedar! ¡El público con la presa es un premio de ahora de salida para una de ellas! ¡Vamos a la mesa, señoras y señores, cada tres! ¡Venga el saludo! ¡Aveno el parque de ahora, saludo! ¡Aveno, saludo! ¡Qué está bien! ¡Aveno, saludo! ¡Gracias! 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 ¡Ahora esta tablesa! ¡ mosquera los clientes! Sí, son en corralero, solamente en corralero y gracias a nuestros amigos patrocinadores, le vamos a agradecer bastante a restaurar La Laguna, restaurar muchos vayos, a Mamaelia, a María Gómez, a Juanita, Lulú, Playa Mar, Albano, Melimar, Romal, Nayares, Laredo y el hotel Cocomagre, a todos ellos gracias por patrocinar este concurso, muchas gracias, y vamos a avanzar rápidamente, ha llegado el momento crucial de esta fiesta, vamos a distribuirlos un poquito para acá, se da a ver si lo pueden, a ver la chica de Michoacán aquí, por favor, usted nos apoye acá la chica de Tijuana y nuestra vía al final, señoras y señores, ustedes van a definir con aplazos quien se queda y quien se va, si usted quiere que ella continúe en este concurso, regálame un aplauso. Si usted quiere que ella continúe en el concurso, regálame un aplauso. Si usted quiere que ella continúe en el concurso, regálame un aplauso. Y si usted quiere que ella continúe. Si usted quiere que ella continúe en el concurso, regálame un aplauso. Si usted quiere que ella continúe en el concurso, regálame un aplauso. Que la de Michoacán continúe en el concurso. Que la de la Ciudad de México... Y por favor, está un carejo, ¿cómo lo hacemos? Ok, nos aguanta con música, los amigos, uno va a ver si ella queda como finalista. Y vamos a darle chance a ellas tres. Vamos a darle chance a ellas tres. Hagan lo mejor, chicas, porque una de ustedes tres se tiene que retirar para dejar solamente a tres finalistas. A ver, música más y nos apoyen con la animación. Y eso más, con el papá, los chicos, vengan. ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Soy, solo, solo, solo! ¡Soy, solo, solo! ¡Se ha la pausa arriba! ¡Soy, solo, solo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!